En la festividad, quiero dar un saludo a Joaquín Gómez, a Jesús Santriz, a los señores alcaldes de Ponceca, a la Fundación Barrancas, a todos los ciudadanos presentes aquí, reunidos en torno a un tema sublime, el tema de la paz. Yo quiero hablarles de dos componentes importantes de la paz, lista desde los pueblos indígenas. Quiero hablarles de la estética y la ritualidad que debe tener la paz. Lo primero que debo decir es que hay un conocimiento milenario en los pueblos que forman el departamento de la Guajira, tanto en su parte media y norte como en la Sierra Nevada, que es supremamente importante como un activo social de los colombianos y de los guajiros. Quiero decir que para los indígenas el tema del conflicto es propio de los seres vivos, no es exclusivo de los humanos. Yo quiero recordar una frase del más grande palabrero que he conocido en mi vida, Ángel Amaya Oriana, quien decía, ¿quién en día hoy no tiene enemigos si hasta los animales lo tienen? ¿No lo tiene la romiga, aunque pequeña? ¿No lo tienen los pájaros, aunque mansos? ¿No lo tiene la culebra, aunque feroz? Todos los seres vivos tienen sus adversarios. Nosotros los humanos no somos la excepción, aunque no comamos a nuestros enemigos con los dientes. Escúchame, que he venido desde Río Hacha, una tierra lejana, y me he alojado en tu casa sin ser tu pariente, sin ser familia tuya, para invitarte a la paz. Esta frase de Ángel lo que quiere decir es que en la propia naturaleza del mundo está el conflicto, y está viendo el conflicto no como algo patológico, sino como un evento cíclico inherente a la vida y a la comunidad que nos brinda la valiosa oportunidad de recomponer las relaciones sociales. Pero los indígenas de la Sierra Nevada, los WIWA, tienen una filosofía para vivir.